La diosa Venus ha inundado el estudio, el 9 de noviembre sucederá el magno evento de la belleza y antes de eso hemos tenido la ocasión de traerlas para que ustedes las conozcan, conozcan de su carta astral, de su futuro también, pero además conozcan su personalidad, qué piensan, qué opinan, qué sienten, qué cosas les preocupan y cuál es la sintonía que ellas tienen tanto con el planeta como con su generación. En este instante este estudio se engalana con la belleza de Miss Anzo Ategui, María Alejandra Vélez. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Chévere. Y Miss Amazonas, Meran Betsy. Bessy. 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 Que es un apellido hermoso, te vamos a hablar de tu nombre. Perfecto. Vamos a comenzar analizando la vida de Miss Anzo Ategui que se llama María Alejandra. Ese es un nombre muy protector, tiene que ver con ser una doncella elegida para ser una protectora. Puede ser el nombre para alguien que debe cuidar a los hijos de otro o a los sobrinos o incluso a la infancia abandonada. Es un nombre que tiene mucho que ver con la maternidad. Tú eres nacida en signo de Capricornio, que es un signo muy poderoso, en un año muy simpático, que es el año del mono. Y todo eso tiene que ver con características de protección. ¿Tú tienes inquietudes de proteger al desvalido, María Alejandra? Sí, tengo. Yo creo que eso es una virtud. De hecho, ahora que habla de que me gusta proteger a los niños y todo eso, yo cuido a mis sobrinos desde que estaban muy chiquitos. De hecho, todo coincide, es curioso escucharla decir eso, porque mis sobrinos son muy apegados a mí. Yo tengo ese espíritu materno. Alejandra y Víctor, si me están viendo. Saluda, Alejandra y Víctor, por favor, que vean a su tía triunfando. Sí, me están viendo. Bueno, aquí estoy. Un besito, mi amor. Eso tiene mucho que ver con la naturaleza capricorniana, pero también viene influenciado por tu nombre. Tu color es ese verde entre esmeralda brillante, ¿sabes? Un verde que tiene que ver con la selva, con la naturaleza, que de alguna manera habla también de nuestra naturaleza pródiga, porque nosotros vivimos en un trópico que es absolutamente pródigo, en ese verde esmeralda maravilloso. Si tú pusieras a hacer algo por la conservación de la ecología de nuestro planeta para esa generación, para la generación de tus sobrinos, ¿qué sería lo que tú impulsarías para que este planeta se conserve? Oye, yo les pidiera que tomaran conciencia, porque de verdad estamos atravesando por un momento muy difícil en cuanto a la parte de la naturaleza, que tomaran conciencia que, oye, si tienes algo que tú sabes que va a contaminar el ambiente, por ejemplo, en el caso de cuando estamos en la calle y nos vamos a comer un pepito o nos estamos tomando una gaseosa o algo así, si no tienes dónde botarlo, entonces guárdalo en la cartera y cuando llegues a la casa, lo botas, lo desechas. Esa conciencia ecológica que hace tanta falta, sobre todo en el estado que representas, que es un estado hermoso, turístico, 100%, que tiene además unas playas hermosísimas, una naturaleza hermosa y un contacto con el Caribe que es espectacular. No me canso de ver ese atardecer de Puerto de la Cruz, de Lechería, de verdad que tiene una vista espectacular y las playas son hermosísimas. ¡Qué maravilla! Ya te voy a pedir un mensaje para tu generación, pero antes vamos a conversar con mis amazonas que la tenemos aquí esperando. Megan tiene un nombre que ya de por sí significa grande, hermoso, gigantesco, pero como tú eres Megan Alexandra, simboliza también, porque el nombre de Megan puede derivarse de Margaret o de Margarita y eso es una perla. Y ahora con todo eso. Una perla inmensa, una perla que protege y una perla que protege, querida Megan, es un amuleto. ¿Tú sientes, querida Megan, que tu corazón puede actuar como protección de tus seres amados? ¿De verdad tú te sientes capaz de protegerlos? Bueno, sí. De hecho, yo siempre he sido una persona que le ha encantado ayudar a las personas. Me gusta mucho escuchar sus problemas para estar ahí para ellos. Entonces, sí, si me preguntas esto, de verdad que sí, me considero así. Saber escuchar es una virtud enorme, porque la gente no se escucha, no se oyen unos a otros y después vienen las confusiones. ¿Te ha tocado pedirle a alguien cercano a ti, cercano a tu corazón, escúchame, no me estás escuchando? ¿Cómo solucionas tú esos problemas cuando tienes problemas de comunicación con los seres queridos, que pueden ser pareja o no? ¿Cómo le entras a alguien que no te quiere escuchar? Bueno, problemas tenemos todos y yo no estoy diciendo que yo siempre escucho, yo también me equivoco a veces, pero en esos momentos la mejor manera de poder ser escuchado o escuchar es hablando, es comunicándote con la persona. Tú eres el número 9 por tu fecha de nacimiento. Sí. Y el número 9 simboliza alcanzar grandes esferas, grandes logros. ¿Cuál es tu sueño más alto? ¿Dónde te ves tú en lo más alto de qué? ¿De una carrera, de una familia, de una felicidad, de un medio de comunicación? ¿Es fama lo que Megan persigue? Bueno, principalmente es felicidad, ¿no? Después de eso, sí tengo mis metas, mis metas personales y esos sueños que yo sé que cumpliré, pero prefiero no decirlos porque yo soy una, perdón, soy partidaria de que las cosas no siempre se tienen que decir. Tú eres de los que piensan que es mejor guardarlo en un cajoncito privado hasta que se dé. Claro, sí, soy... Eso es muy válido, eso es muy válido, además muy magnético. Hay mucha gente que no quiere contar sus sueños hasta que no se le dan. Claro, y no, no es contarlos porque obviamente sí tengo cosas que yo comparto, pero cuando se trata de sueños pienso que es algo más personal y que uno debería guardárselos y tratar de que ese sueño se cumpla. Como tu color es el verde del mar, ese verde que no es verde ni es azul, sino que simboliza el mar, yo te voy a regalar el color del mar para que tú cuando tengas un sueño lo introduzcas allí y lo guardes bajo la protección del mar hasta que se te haga realidad. Lo haré, lo haré. Ahora sí les voy a pedir que me inspiren a su generación porque luego van a entrar sus compañeras, van a recibir un obsequio y yo quisiera que ya nos quedáramos como con este mensaje. Te toca mi zanzuato, una generación entera que quiere llegar a donde tú has llegado o a donde planeas llegar. Así que aquella cámara es tuya para que les digas cómo se hace, cómo se conquistan los sueños. Bueno, a todos esos chicos que están viendo el programa hoy, bueno y chicos, adultos, los invito a que persigan sus sueños, a que sean perseverantes, a que no se cansen, a que no importa la circunstancia por la que estés pasando, recuerda que siempre Dios tiene el plan perfecto para ti. Y bueno, los invito a seguirme en mi cuenta de Twitter, arroba misbeanzuategui. Muy bien, y ahora vamos con la participante que trae el nombre de Perla, la gran Perla, mis amazonas, inspireme esa generación. Claro que sí. Bueno, yo quiero decirle a todas esas personas que me están escuchando que nunca se subestinen. Recuerda que todos somos un brillito que brilla a su manera y está en ti encontrar ese brillo y destacarlo. Muy bien, las vamos a tratar como unas reinas. Así que tengo un invitado, Vladimir Kubak, que va a traer para ustedes un regalo. Hola, hola, chicas. Hola, Vladimir. Un placer. Un placer. Un placer. ¿Qué nos trajiste para este par de bellezas, Vladimir? Bueno, tenemos otra capricorniana, que es Mijansuategui. Le corresponde el sándalo que ya lo habíamos dado a alguna de tus compañeras. Gracias. Un aroma que te permite conciliar tranquilidad para poder concebir tus metas y todos tus planes. Vladimir, ¿para un baño relajante después de un desfile, por ejemplo? ¿O de una sesión de fotos? Sería perfecto para ella. El sándalo, por ser una madera oriental que da relajación, es lo que te conviene para tu ciclo. Y para... ¿A la guariana? No, Libra. Ah, perdón. Libra, Libra, Libra. Además, yo soy Libra. Libra, Libra, Libra. Tienes razón. Te conviene el aroma de almendras. Gracias. De almendras. De almendras, porque crea una sensación de hogar. La almendra es un aroma que te da como familiaridad, como hogar. Y eso te hace sentir cómoda, ya que saca a flote todas tus cualidades. La elegancia, la diplomacia, el carisma que tienen los Libranos. Y yo estoy hablando también por lo que yo conozco de mí. Ay, no, qué chévere, porque casualmente, yo, para mí ha sido muy rudo el hecho de haberme alejado un poco de mi familia. Entonces, vamos a ver qué tal. Muy bien. Vladimir, vamos a invitar a las otras participantes para que nos den sus redes, nos den sus etiquetas. ¿Te parece? Me parece muy bien. Que vengan entonces mis Apure y mis Aragua. Ponte aquí de este lado conmigo. Las chicas, aquí las tienen las cuatro. Yo me siento un poco mamá y papá. Aquí los dos. Cuéntanos, ¿tus redes y cómo pueden votar por ti? Bueno, en Twitter me pueden seguir, arroba mis B Amazonas. Y en la gala interactiva me gustaría que votaran con el hashtag rostro, actitud e integral. Muy bien. Ella es la perla preciosa. Cuéntame, mis Anzuátegui, ¿cuáles son tus redes? En Twitter me pueden seguir como arroba mis B Anzuátegui. Y en Instagram como marialejandrapisobelisg. Muy bien. ¿Y qué etiquetas te gustaría que votaran por ti? Ah, me gustaría que me etiquetaran en la página web de misvenezuela.com. Se van a la sección gala. Se van a la sección gala. Y me etiquetan por la banda de fitness y elegancia. Muy bien. Y a mis Apure, ¿cómo hacemos para apoyarla? Bueno, me gustaría que me siguieran en mi Instagram, arroba yanuariaverde. En Twitter soy mis B Apure. Y los invito a que me den su voto por la banda de sonrisa. Ya lo saben, la etiqueta o numeral sonrisa mis B Apure. A mis Aragua que es la más alta del grupo y demos fe de ello. ¿Cómo la apoyamos? Bueno, quiero invitarnos a que me apoyen en la gala interactiva a través de mi página oficial en Twitter, arroba mis B Aragua y en mi página oficial en Instagram, Oriana Rodríguez 9813. Aprovecho la oportunidad para darte las gracias por habernos invitado a tu maravilloso programa. De verdad que quedé súper encantada. Yo les agradezco a ustedes por ser no solo bellas, sino además ejemplo para una generación que necesita triunfar. Habla y mira, agradecerle también su gesto y su delicadeza. Y a ustedes contarles que mañana será otro día y los astros habrán cambiado. ¡Gracias!